¡Esas palmitas! Me estás queriendo sorpresionar con palabritas de amor Para decirme luego al final, buena querida me voy Ay, por Diosito, ¿qué voy a hacer? Te estás dejando querer Desde aquel día que yo te vi cruzar el Guadalquivir Si el destino no hay querer, que me des tu corazón Más amiguitas lloraré mi desilusión Ahora que me estoy por ir, desincito me has de hablar Todo elé que lloraré en vez de cantar No, no quiero ser tu pasatiempo de pasión Yo prefiero ser mi eterna dicha de tu amor No, no quiero ser tu pasatiempo de pasión Yo prefiero ser mi eterna dicha de tu amor Una paisanita de hermosas pupilas en tus ojos canta tarita Hoy el amor nace cuando tú me miras, dame con tus ojos la vida Y una paisanita de hermosas pupilas en tus ojos canta tarita Hoy el amor nace cuando tú me miras, dame con tus ojos la vida La desgracia en tu amor nace cuando tú me miras, dame con tu amor Si ahora por tu amor, yo me mataría Si ahora por tu amor, yo me mataría Me desisto flor, debo alquivir, me voy delirando a Tarija Me desisto flor, debo alquivir, me voy delirando a Tarija Me voy delirando a Tarija Me voy delirando a Tarija